Disfruta cuando quiera. Bueno. 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 ¿Y, Samurito? Está editando el arma, estoy. Listo. ¿Qué tiene? ¿Está con cinta en el cargador? ¿Otro cargador arriba? Si Samuel, no hay plata, no hay plata para el arma Para el cinto, para llevar la... Lo bueno que así, con el coso ese de... Del, no sé, creo que el doble ventaja, el que te saca todas las armas O sea, te deja usar una sola principal Y con ese estabas obligado a usar una sola Ya no No lo podes cambiar a usar una pistolita, no? Si Eso no lo sabías, a mí yo jugaba pelado así nomás, a lo crudo Yo también, hasta que estuve pasando un día, me puse a mirar todo Te pusiste a leer Es mejor decir a Dios... No lo sabía, nunca estaba... No hay nada. Seguran el objetivo. El enemigo tiene A. C asegurado. Semtex fuera. Lo elimine. Como mierda te ves. Hay un Franco. Cuidado. Cuidado. Lo vi. Ahí está. Se la puse. Lo maté. Estaba tirado en el piso. No. No. Vamos. 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 Le di con la culata, le atrapé en la caja Chupa pija, me agarro de atrás Ah, mirá un porro Vamos, vamos, curime Samuel, curime Uh, no, no, no Me he controlado Listo Uh, mataron Samuel Si eso no era Samuel Que tal, equivocado Ah, me he hecho el último controlado Puta Ay, para mí Tampoco cree que nadie lo veía ese loco No Ah, me cago en mataron Tampoco cree que nadie lo veía ese loco Estaba parado ahí, y el topo todavía lo veía Uy, esa muerte me lo robaste en la cara. Uy, me dejaron de volar la cacha. Uy, esa racha seguida se ha vuelto. Uy, casi, casi. Estaba re bien. Toma, la concha de tu madre. Uhhh. Creo que si mi mala empezó a los tiros, lo bajó. Le metí uno con la taza. No, no, no. Un poquito, un notito. Si, si. Ah, boludo. No, me toco poner el estimulante. Te dejan a un pelo y te manatean por mi. Si, ya me lo tomo yo. No. No hay c***. Hijo de p***. Escuchen. Perdemos B. Ay, hay alguien ya fue. Ah, no. Cozue. Dejé de tirar porque ya no había nada. La victoria se llega. Mantenga en el ritmo. Dejé de tirar. No hay algo. No hay nada. 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 Descanso Vamos Abuel Vamos 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 Me arranque la emojera con las p******itas Que te dije Abuel Que te dije Aaaaaaaaaaaaa Ta 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 Ya 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 Hola Aquí al lado Si pero tiro Tiro matar Si o no Ah soy yo que lo veo muy lento al juego No 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 si si Parece que tiro si yo tiro Si pero esa encima se presta Porque tiene un montón de bala Tomamos la delantera Ya mate uno ya mate uno El enemigo tiene sed Uy me mataron Yo soy muy muy boludo Me quedo en el lugar Seguro 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 Que hermoso Que hermoso Que hermoso Ay no lo vi Ese donde estaba Mirá vos como a saco ancha Y cagón de mierda Malas manchas Como pega la pistola esta Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Ahí sale de tu culo Ahí voy Bueno bueno Que hermoso Que hermoso Venga arriba del techo Venga arriba del techo Venga arriba del techo Venga arriba del techo Venga Puta Ah Tiré la bomba Bono Los había aturdido todos con la bomba Resistencia Venga Estudios Just si no, la pita cacpero el horto uuhh mire se salió mal, hay un ahí arriba hay un ahí arriba que malas Si perdemos, bravo. ¿A la mierda? Jate joder, boludo, está al oscuro ahí el equipo de Andy no hace nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Perdimos, B. La victoria está cerca. Acabemos con este mapa. Uso picanes de esto. Perdemos, A. No, 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 no. Uuuh, joder, trae. Ya no vi, ya no. Bueno, la concha pobreza. Ya para qué cruce por ahí arriba. Me están robando el... ¡Ay, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Departimos la boina Con dominio soviético asegurado ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Desacernos! ¡Eh! ¡Los agarró todos parados! ¡Milander le pega! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mandame saludis el enano! ¡Ja! ¡Ja! ¡Le pasé el link! ¡Qué creen! ¡Vamos! Igual no me figura... ¡Ah! No. Todavía no entró. Bueno. Me está figurando que hay alguien con esto. 31 baja. ¡Bien! ¡Sí! Son re bien. ¡Jamuel! En esta... En esta... Pasé nivel 12, 13, 14... Y... No. A nivel... Le pasé dos niveles. A la AK. Le voy a dar la chapa. Ahí... Carrado no me parezca que me estás mirando. ¿Quién? Ahí está. Si. Tengo que... Que nivel la tenía la AK de KY, abot, empleador... Pero la AK... La... La subfucil... Digo ya... sí, por eso es retroceder a 3 14 me quedo pateando, Samuel a mí también justo que había encontrado la cosa letal táctico mejor al campo la X la X igual que el otro equipamiento letal la guardita y la fe el otro no el cuerpo es la dejó el cuerpo y turnar la queda y turnar X Aquí sí, aquí sí, aquí sí Sí, porque esa porquería no la estaba usando Parece que no, pero no es de ventaja Sí, aquí sí 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 good, Sí, aquí sí Kaito sí, 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 así, sí, 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 Por baja Claro, aunque llega a las 100 Así como puede durar un buen rato, puede durar menos Ah, en un ratito, o sea, un 100 baja no es nada Moritas, dos segundos Uy, están todos acá en el trabajo Vamos a la cocha Uy, se llevó hasta abajo de la cama Ah, hijo de puta, vamos a matar los dos Está armado hasta los 100 Uy, ah, borroso Ah, están todos acá Me quedó y me mataron a otro Que había tantas monjas Vamos a la cabeza Avión espía enemigo aproximándose Oh, lo volé con abajo Está bonito Uy, casi me llevo a tres, boludo Concha, no Uy, mira, huevo, viejo, viejo, viejo Me cago apuñalado Ya, donde, que cfojero Que cfojero He其实 muñe he venido eso ¡Bravo! A ver va Paaaaa ¡Sa beeeeen! ¡Sa beeeen! ¡Oh! Tienes un buen ataque de soldado. Fácil. �ajil. Lo quería matar con el atazo. Me la arregué. ¡Fuck! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Concha que vieja! ¡Uh! 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 ¡Pah! Pero ese lo voy a enganchar más. ¡R.C.X.E. Enemigo detecuado! ¡Porto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Hola! ¡Bomba! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Estaba con esa metralladora! ¡No! ¡Cay uno! ¡Contacto caído! ¡Sí! ¡Pero estaba atreterido con otro! ¡Se vuelve y dio al loco! ¡Tenía uno atrás! ¡En adelante! ¡Aaah! ¡Le tiré con el copeto así nomás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! Acá arriba, Samuel, acá arriba. Mira vos, venía uno corriendo con el cuchillo y cuchillo. Uy, salí por la puerta, está volando. Vamos a matar. Vamos a matar. Oh, 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 oh. Hijo de puta, los seguía a muerte. Ah, la concha, uuuh, que culeo Ah, esa ametralladora, una masacre No, no lo vi No lo vi Ahora vas a ver Ah, maté a unos cuatros, hombre Es imposible, sobreviví a esa ametralladora, hombre Ah, victoria, ganamos Viste, que te dejaron ratito Ah, ese fue a mi, que me mató, boludo, hijo de puta Me acuerdo de esa muerte Uuuh, pero mató como 4 o 5 con el cuchillo Y uno se enteró, viste Viste, que te ouve ¡Pah! 17 Samuel, las dos armas ¡No! 18 ¡No! 18 Voy a poner la torreta, Samuel, para tirar la torreta Porque el otro no, no, no le encuentro la gracia esa, eh Que tuvo que desactivar la... ...anudir los... Bien 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 Dale, Brutas, Samuel Ya estamos, Samuel Punto caliente Punto caliente Otro Punto caliente Otro Un 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 ¡No! ¡Ahhh, boludo! Me quedé indeciso. Le pegaba a uno, le pegaba al otro. No sabía cuál de los dos mataba. ¡Mala concha tu hija! ¡Mira vos! ¡Vamos a regresar ahí! ¡Pam! Me dejó las nubes. ¡Uy! Está en la cabeza. ¡Viste, viste viejo de chavo acá! ¡Está en la pelea marica acá! ¡Pam! ¡Bruido! ¿Qué arma usa? ¡Ah, la LS10! ¡Nada! ¿Sabes lo puto que lo...? ¡Voy me elijo a la LS10! ¡Ah, este loco me tira a mí! ¡Sí! ¡No sabe que está asustado! ¡Oh! ¡Ahí hay uno que ya me vio! ¡Oh! ¡Ahí hay uno que ha mejor que lo a mi! ¡Hombre! ¡Uuuu! ¡Me amó! ¡Están cargando de lejos! ¡Hombre! ¡Muy miedo! ¡Me cagó de gobernando! Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Uy, jodió Vite, vite, vite Oh, no lo vi, boludo Jujujuj, trapo el cuchillito Me la reí, boludo Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí anda el loco ¡Ah, puto de mierda! ¿Quién es el puto de mitad? ¿Quién es el puto de mitad? Punto caliente perdido Punto caliente ¡Májate! Eh, cuchillo, se te lo meten ¡Uy, los pedazos de aquí! ¡Ah, no me dejan, boludo! ¡Una, vos! ¡A ver, tú, está atrás de ahí! ¡Va, moriste! ¡Uy! Punto caliente encontrado Punto caliente controlado ¡Ah, sacudí, ya no, no! Me lo vi, te sacudí porque... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Van a la cuchillo, cuchillo! ¡Van a la cuchillo, cuchillo! ¡Uy, la puta madre! ¡Ah, co de puta! ¡Uy, le arranqué en la cabeza! ¡Van a la cuchillo! ¡Está la fie a madre, esa cuchillo, cuchillo! ¡Uy! Diga, no hay que larguera, nunca hay que... ¡Ah! ¡Uy, co de la... ¡Uy! ¡Uy! ¡Has pegado un parque, ya! ¡Oh, porre! ¡Corre! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡No! ¡Ven a... las flashe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pate! ¡Me pate! ¡Baja de mierda! Con el cuchillo ese gate ya ¡Ya aplica por el sur ya! ¡Baaah! ¡Escima están todos en todos lados! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo junto! ¡Vamos! ¡Más coD! ¡Mil puta y la concha! ¡Uuuuh! ¡La puta que suena! ¡Gaaaa! ¡Tengo la capital para ir a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Todo junto! ¡Vamos! ¡Déuuu! ¡Qué lo que es! ¡Ya esta matando mucho! ¡Esto nos van a gara! Esta la ganan, Samuel, la ganan Y olvídate que sí No lo exploté la bomba, no lo puedo creer Mala No hay que decir el c*** Te vi un bombazo Ahhh, lo tenía al lado Aquí, aquí ¡Ey! ¡Ca puto! ¡Tamón! ¡Vamos! 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 Uuuu, se han matado un tanto, tan tan juntos los muertos Mira, nooo, nada esta pedra para eso esta arriba ¡Que maldito lado está! Me puñaló y mataron en el aire Están ahí las flechas ativas ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Cragón de mierda! ¡Pam! ¡Cragón! ¡Mantando! Perdimos el punto caliente Individor desplegado Punto caliente asegurado ¡Gracias! ¡Gracias! Punto caliente identificado ¡Firmando! ¡Armbando! ¡Firmando! ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Aparecen del otro lado! ¡Aparecen del otro lado! ¡No es cierto! Avión espía, enemigo, aproximándose ¡Nooo! Ahí los agarra la torreta atrás ¡Tenido sin gente, puso una torreta! ¡Uy, la rendía! ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente, controlado! ¡Punto caliente, controlado! ¡Punto caliente, controlado! ¡Muy buenas a la torreta! ¡Muy ahí! ¡Solo masacra, boludo, las torretas! ¡Oh! ¡Me volaron al medio! ¡Uuu! ¡Qué despojo! ¡Está molando, guachos! ¡Estamos vivos, ven! ¡Tenemos una de la montera! ¡Majito! ¡Mirad de la trama, agarro! ¡Están atrás, bravo! ¡Mira! ¡Están todos acá dentro de esta casa! ¡Oh! ¡El costero te mata, boludo! ¡Punto caliente! ¡Ahí está! ¡Chau, helicóptero! ¡Nooo! ¡Pasó por al lado! ¡Helicóptero enemigo adelante! ¡Naaa! ¡Cum mierda, pú! ¡Pegarle bien! ¡Nooo! Estoy pensando muy seriamente... ¡RCXE enemigo detectado! ...muy seriamente en usar el estimulador. ¡Muy el gato! ¡Sacoro justos,わver! Porque te dejan a un hilo, viste, y te puedes curar, y si has tenido derecho de vuelta a la guerra. Me mandaron a un ladrón. Si, aca, si no nos queda tiempo. Objetivo del ataque napalm descalzado. Ella falleció. Uy, puta. Informe, helicóptero de ataque enemigo arriba. Hola. Inimidor activo. Oh, oh, hijo de puta, me corto el cota delante de mi cara. El enemigo acabo con tu inhibidor. El helicóptero verga ese. Inimidor activo. Vamos, vamos, vamos. Vuelve a la casa. Doscientos caliza. Fue el último de esos imbéciles. Ah, tremendo. Remata. Anda. Mirá que vos los mata a todos por pichos. Mirá. Nadie se entero. El último que he quedado. A todos los mata. El as del cuchillo, eh. Un minuto. 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 47 bajas mamá, me está cargando ¿Mmm? ¿Yo? ¿Yo maté 47 ahora? ¡Me, me! ¡Ay, maté 47! ¡Mmm! ¡84! ¡Mato uno! ¡Me, me! No maté nada, entonces yo ¡Mmm! 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 ¡33 tengo la farm, pues! ¡Vamoo! ¡Oh, no! ¡Ya acá la potencia, la arma! ¡Ya acá es la potencia, la arma! ¡Chao! Acá soy yo, duelo por equipo. Ahora tío, si no agarras puntería acá, ya no se arruin para nada tío. Si, salen de todos lados. Es más, por ahí hay veces que no alcanzar pero le atiré un tiro, salí corriendo y ya te están esperando en el respaldo. Dúelo por equipos. El destino del mundo libre está en sus manos. Vamos adelante. Mala. Uy, el otro no está. No. 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 No lo vi ese. No lo vi. Mira donde está el cuerno seco. Oh, boludo. Me pasó la pared normal. Normal. Me choqué la bomba. Venía en el aire la bomba en Ecuador. Me choqué la bomba. ¿Dónde vas vos? Oh hijo de puta. No. Mala re concha tu vieja. Uy, estaba el otro. Esta es la MP5. No es casi muy bien. Está buena. Oh, la pegue. Jate joder. A ver, me están con raja. No. Inhibiendo hostiles. No pego nada. O la mía pega mucho o esa. ¿Será que me acostumbre ahí? Oh, matura, mira. Qué hijo de puta. Joder, espía, amigo. Aproximándose. No. No. O no. O no. Joder, espía. No. No. A la concha tu armada, le va a agachar las bolas Aaaaaa, pará Eh, me atiro un auto a la concha amada Me paramos Oh mi puta boludo, ya me vieron Uhhh, no me había cargado Que hit Uhhh, no me había cargado Estamos jugando solo, Samuel ¿Dónde anda el otro loco? Paquete de ayuda, enemigo, arriba No sé dónde anda, no sé Para nada o no sé Inhibidor desplegado Si Si te regales ¿Vas? Ataques de artillería enemiga buscando objetivos Soy que se te hagan a verlo Ataques de artillería enemiga Oh la puta madre A ver Esto es un puto, esto revienta Lo revienta, lo revienta Uhhh, acá hay uno ¿Dónde vas vos? ¿Dónde vas vos? ¿Dónde vas vos? Ah, no lo crequé, boludo Ah, es el de la Cris ahí, boludo ¿Dónde vas vos? ¿Dónde vas vos? ¿Dónde vas vos? Quiero probar una cosa Si dejo esta acá No, me lo robaste esa Ah, la puta madre Ah, la puta madre Tienes las fijas por el suelo, un partero eso de mierda No seguía a muerte el grupo ese y... Justo cuando lo tenía ya Me lo robé Vamos Ah, atrás ¿Qué? La destruyeron en la terren пад über Pum, la eritat, lo veterinero No, me giliz Amenaza neutralizada Firminala disponible Avión, Estión, amigo, aproximándose Uy, que justo nos invocó la bomba al pudo No lo hagan por mí, sino por el tío Sam No, por mí, sino por el tío Sam Ah, la cucha de tu vieja Oh, mirá bolas que habían hecho, ya han puesto bombos Ah, tomatela Ya están con la mira ahí, esperando Por ahí me cae uno que anda con cozo, con arco y flecha Que mierda salió mal ahí Mirá vos, ese es rico perro boludo ¿Esta mía? Veterano militar neutralizado Resultado óptimo ¿No? Eh, subscrito ¿Pero qué ha caído? ¿El tío? Y si pudiéramos que sacar todo esto, pues no vamos a matar ahi esta, puse el estimulante asi, me mando un dos veces lo descargaste? esto es? no, ya saco, no se que mire este? no, Juan Nicolás Martínez ahi esta de ceja, si, si, que es eso? como hubieras comprado algo es eso? es eso que me puse estamos haciendo money, miti, 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 miti pero vos te marco como que te llego? no, deja osea, el permiso ya estaba hecho, ya no, por si se llevan fácil no, pero, dice no te marco que te llego? no, no entonces voy a esperar... no, 7 s 6 6 4 3 2 1 go 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 me manda de baricas se acabo el entrenamiento, veamos que pueden hacer valta ahi hijo de puta franco de mierda Está franqueando el gato De mierda Ya voy La puta madre Tarde Oh materno con la bomba Y el otro me mata Ah, yo me confundo en casa Me confundo en la casa Me tenes de hijo Joder, re puta Ya se caga matando Pero como va a aparecer en el otro lado Con todo el otro gile Tremenda violada Me mató con la K47 Ah, pegale Ah no Ah, venganza Venganza, dulce, venganza Ay, hijo de puta Me andaba siguiendo los culatazos, no la veía detrás mío Ah, ya te jodé, boludo Aparecen de atrás de todos lados Si, boludo. Bájame, marcame Lleva uno Lleva uno Lleva uno Que mierda están los culatos No sé, pero parece que son Avión de contraespionaje En el cielo Ah, mueren rápido Son mal ahí, recién lo acabo de ver Los dos están conmigo Llevo el franco de mierda Bambilla Mala puta que te parió Vamos a agarrar la torreta La torreta va a ser esa La torreta va a ser esa Uh, acá, acá, acá Tengan cuidado No Oh, 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 la puta madre Loco, déjense de joder Ah, no, no Ya aparecen por un lado, aparecen por otro lado Re loco Ya le aparecen la traba Paran cachita Ah, tío, por favor La periódense Dejense de joder No 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 le puse la torreta LOCO PERO QUE ESTÁN DE UN LADO, ESTÁN DEL OTRO, ESTÁN ALÍ QUE MIERDA LA CONCHA DE LA LORA QUE HACEN HIJO DE RECUTA ESTO NA, LA CONCHA DE TU VESA UUH BOLUD ARRÁMATE LA PUTA MADRE QUE TE PARIO TE METÉ LA MIRA EN LOJETE LA CONCHA DE TU HERMANA PUTA MAAA ATAQUE EN A PAUME ENÉMICOS NO ANTES UUH 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 AVION DE CONTRAESPIONACIO CIMEN DEL CIELO EN LA BASIA NUESTRA TENEMOS AYUDAS EN LA BASIA NUESTRA TENEMOS AYUDAS ESA LA QUE PASACA AHI TIRE UN NO AVE ENTRE MOTIVO ARRÁMATE 0 SIDEL AL CREO AQUI SIDEL ENTRE길 INNOCOR LA ITALLA UUH UUH UUUUH No puede ser, te quedas de un lado, te matas de un lado, te quedas del otro, te matas del otro ¡No es un cacho, hermano! Me queme vivo con el arco, bro Mala gente, tío Mala concha de madre Me cago la helicóptero barga Me cago la helicóptero barga ¡Ah! ¿Te gusta seguirme? ¡Esa! ¡Ah, sí! ¡Se ha muerto! ¡Muchadito, hermano! ¡Uy, no! Me lo voy derecho al trancotirador, me pasó, bro ¡Ah! ¡Para, bolola! ¡Estoy pegando! ¡Milas que nada! ¡Está confirmado! ¡Me pego! ¡Milas que nada! ¡Oh, la puta madre! ¡No se ataquen a Pan! ¡No se ataquen a Pan! ¡No se ataquen a Pan! ¡Oh, oh! ¡Me colombos, amor! ¡Inhibidor transmitiendo! ¡No! ¡La victoria está cerca! ¡Enorgullezcan a la CIA! ¡El enemigo destruyó su torreta, Sentinela! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Batterfuckers! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Samueles! ¡Ah! ¡Dame tranquilo, joder! Me van a matar si, pero yo le dejo la torreta acá Me dejó la torreta ahí y ya tienen que partir la madre la torreta ¡Se la estiró un conch! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, si me voy a perder! ¡Mierda, ah! No hay ningún secreto, así de buenos sonidos ¡Mierda, ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, ah! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 23 bajas, que es Arnaud 20 bajas, cada vez menos bajas tengo Le saca mucho tiempo de punta si le pongo más balas No, eso es lo que hago en la chata Seguí joder ya de tu primera ventana Ischel Seguí jugando que yo ahora entro por la ventana Ischel El robot que bueno que esta, el robot es nada que es un OVNI La LSIS Ya vengo, somos listos Ah Duelo por equipos Enorgullezcan a la Unión Soviética Uy justo le emboque la bomba bien embocada pero me la hicieron un tiro Ya, la cagamos ya La arrancamos pa los getes Buah, arrancó rápido eso Otra vez el mismo vago Toma la concha de tu madre me lo lleve El mismo loco esta en el mismo lado en la misma pared No hay niña, ahí hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Mira la puta de las manos Asco de puta Mira Que de forma ese saco a la esquina A ver, a puta que te pario hay una racha re linda hay un pavo que ata con hay uno que esta con un tanco de tirador se la pegue en el cuerpo ah de vuelta le mata el mismo te juro que lo voy a buscar que mierda anda el cagón ese de mierda ah te gusta subir arriba ah ah la concha oh tanto ah 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 la puta madre están en el medio ah boludo me tiene de hijo ah te gusta jugar con la mas 10 voy a elegir la mp5 a ver vamos a ver quien juega mas ah están ahí en el medio están plantados pero bien plantados ah ah boludo de tiro en la cabeza 30 wow ah 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 la terrestre ah 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 es la es la leche boludo es la leche boludo el estimulante ese no 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 le va a poner en toda la ventaja yo no no que susto me hizo pegar este vago atrás engo el lugar ahí se la p**a uh me la dio el otro bueno el trango tirador me tiene que ver bola seca el mismo ¡No! 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 ¡Oh! ¡Están todos ahí, boludo! ¡Y nadie le pega! ¡Nah! Este loco corre, pero como nada entre nosotros Nos violó Mejor jugó a ese No, yo no ando con Maggi Yo te amaglie Es una cosa de loco Ay, el loco Ahí vengo, esa mamía No maté nada Sí Bueno, por lo menos tuve uno Maté uno más No La vía Se lo escogió el Franco, dice Jajajaja, es cierto No, esa pija Qué manera de matarnos, ese loco Ah, pero así que no va a matar Está todo el día El covachado Sálgalo Sálgalo Y va a terrolla el poder Baja confirmada A trabajar Fire Un abatido Me la puso Más Más ramito Y el otro pajero está al lado mismo Y no mata Nah Mi compañero No, amigo Virus Ese ya jugó contra nosotros Sí, ya jugó Es más, está usando el mismo arma Más rambo La concha De bien De que No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Salve la vida Rambito Más la concha Oh La puta madre Hasta que encargo el arma Ah Bolu Me tiene dijo El de violeta Eso, bolu Mirá donde estaba el otro Culeado Bolu Tranquilo Aviones Bien, amigo Aproximándose Múltiples aviones De espionaje Hostiles Detectados Múltiples aviones De espionaje Hostiles Detectados No, no No, no Me regalé Múltiples aviones De espionaje Hostiles Detectados Boom Me regalé Oh 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 La concha No No Verra Ataque Hermano, conchete, hermano. Bien, bien. Ay, que puta. Bueno, con todo lo da a la vez. No te lo creo. Ah, pero se lo... Se lo robé, pero bien. Sí, en el cielo. Vido en la concha de tu madre. Inhibidor desplegado. ¡Ah, me tiré, boludo de loco! ¿Qué tiene conmigo? De alguna manera te marco. Paquete de ayuda, enemigo arriba. El enemigo acabó con tu inhibidor. ¿Por qué no tiré una bomba? Pa, boludo. ¿Por qué mierda? Ah, por qué te comí. Ah, sí, cualquiera. Dame un arma con mira. Cuando te agarre, te pierdo. Ametallamiento acercándote a tu oposición. ¿Por qué me golpeo? Ah, ahe. Aguanta. ¿Por qué me classification? Vale. Aberde B敬 орón. ¿Qué leen con más ganas? Confirmo la baja. Lo que tienen ellos, que no tenemos nosotros, es que ellos están cambiando todos. Va, aquí. Sí. Están todos cambiando. Ah, chupamela. Misión finalizada. A todos los escuadrones, retirada. Me violaron. Alguien pagará por gasto. No, 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 no. Qué pedorra la racha. No, no sé qué. No sé cómo se hace, hijas. No, 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 no. ¡Vamos! No sé si es que me gusta, que mierda, pero... ¿Eh? ¡Vamos acá! Fijate el cambio... El cambio bismal que hay ahí con la AK La cantidad que vamos a poner No sé si es que la otra... Tiene algo... Punto caliente Punto caliente encontrado Tomen los objetivos El enemigo capturó el punto caliente ¡Vamos a Rambo! ¡Vamos a Rambo! ¡Ah, la concha! ¡Vamos, mira! ¡Vamos a Rambo! ¡Vamos a Rambo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos de vuelta en el aire! ¡Punto caliente perdido! ¡Punto caliente perdido! ¡Sang Sverige! ¡Punto caliente asegurado! ¡Es Ah, la entrada, está bien. Me dijeron lo mismo, Samu. Mala concha, por hermano. Va, boludo, van. Abuela, viste que te dije, me voló la... Abuela, viste que te pasó todo al lado mismo. Pega al hijo de puta. Oh, Samu, el punto, el punto, el punto. Perdimos el punto 7. Ah, sí que el rambo ese me iba a parlo. Me aparecieron todos atrás, boludo. Punto caliente controlado. Perdimos el punto caliente. Da una Celtrix. Punto caliente segurado. El enemigo tiene el punto caliente. Ah, ya fallece, boludo. Un punto caliente segurado. Un punto caliente segurado. Un punto caliente segurado. Un punto caliente segurado. Me mata. Perdimos el punto caliente. Form Ba, bo h. Monster傷ra Polucktado. Eh, salió dentro del fuego ese. Un punto caliente identificado. Ay, no, no, no. Un poculos risas normalmente, bro. ¡Ah! ¡Casi me llevo hasta el ramo también! ¡Ah! ¡Rambito! ¡Anda con la escopeta! ¡Vos también Rambito! ¡Hicimos un duelo de escopeta! ¡Uy! ¡Lo mato la gran... la... ¡Ah! ¡Se la paso la madera la puta! ¡Tu armada puta! ¡Uy! ¡No te puedo creer! ¡Hice una mina! ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente controlado! ¡Abravita! ¡Cuando para nosotros! ¡Eliminado! ¡Más! ¡Para mí puta! ¡Uuu! ¡De atrás me dejó! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me había matado solo! ¡No está bien acobachado Samuel! ¡Abajo! ¡El auto! ¡No! 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 ¡Era bueno! ¡Era otro! ¡Hace por al lado! ¡Más Rambo la concha de tu madre! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me llevo otro malo! ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! 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 ¡S mal! ¡No! ¡S mal! ¡Si no salgo! ¡La mejor jugada! ¡Pasa caño! ¡Ahhh! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡No veía nada! ¡No se vea nada! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Datrás me agarraron! ¡Buenas cazas atrás! ¡Vamos a entrar! ¡Estamos tomando el control! ¡Mira si será pajero! ¡Oh Dios! ¡Hay como 3 iguales boludo! ¡Punto caliente disputado! ¡Tentivo del punto caliente! ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente identificado! ¡Uhhh! ¡Hango! ¡Gira! ¡Gira bien el... ¡Papija! 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 ¡Ah! La estoy pegando a la cabeza vieja! ¡Papija! ¡Si no la I pegue en la cabeza, estaba pegando a esta! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente atacado! ¡Papija! ¡Alguno más me quiero venir a matar! ¡Punto caliente asegurado! ¡Va una Femtex! ¡Misil de crucero en camino! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Cuántos rampos hay cuando! ¡Aviones pie enemigo aproximándose! ¡Cuánto caliente! ¡Ahí va el chico! ¿Viste? Como que lo va rotando, che. No me está convenciendo esto, no se ve bien. ¡Punto caliente! ¡Incomparado! ¡Allá está! ¡Ah! ¡No lo vi la puta madre! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Ese está con francotirador, ese rampito! ¡Múltiples aviones de espionaje en el secado! ¡Nos quedamos atrás! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡Salí allá arriba! ¡No! ¡Bien! ¡No, no! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aah! ¡La puta que te parió! ¡La con de la lora! ¡No! 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 ¡Uuh! Están saliendo de este lado, Julio. Agente de ayuda enemigo. Oh, te vi, te vi. Toma. Oh, dios. Dios. Oh, son mierda. Me he tomado, me he tomado. Uy, me he volado. No hay más. Qué ojete. Casi a Rambo, boludo. ¡Presionen! Ese Rambo está haciendo un desmadre, ¿no? Punto caliente encontrado. Punto caliente asegurado. Ah, Rambo, la concha tu madre. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputado. Mala, cuanta pucha tu madre. Uy, será. Tomamos la delantera. Va a unas Empex. Ah, Rambo, la... Tiro todo en la cabeza con la jopeta y no lo ha matado, blu. Me robó. Me robó. La ganamos. Le rompimos la madre. No pudieron con nosotros. Le pateamos el pelo. Ah, mirá, che. Tremenda racha se mandó con la bomba. Me robó. Me robó. Ah, me robó. Le pateamos la en risa. Ah, me robó. Me robó loco. Ah, me robó loco, ¿ah? Sí, me robó loco. el virus jugó para nosotros si, viste lo cambiaron de bando bueno, ahora el de la lc10 tenía la materia oscura ultra ¿se puede desbloquear o no sirve desbloqueable? para desbloquear la primera, la dorada, tenes que desbloquear 35 camuflaje para ese arma una vez que desbloqueaste los 35 camuflaje, ahí ya te empieza a dar una, después te da la otra y así, los otros camuflajes que son el diamante y la materia oscura es una de Warzone ¿no? ¿eh? podríamos hacer alguna de Warzone un saqueo que como que te sentí re tranquilo en el saqueo boludo, después de estar acá metido entre todos un bardo aquí mal como que te cruza con dos vagos y no es tanta presión vamos a pelearlos vamos adelante como que te he confirmados no Eh, me cago Verba, cuñalas como si fueran Como si fueran cordero, boludo Mira vos, si no lo voy a ver Ahora te digo que esta bueno eso de verlo a distancia con el láser Amenaza neutralizada Ah, pasó a parar bien, me cago a cortar Pucha de mierda, boludo Eso como muy fruta eso del cuchillo Aca te puede venir, te tiro boludo y te puede venir a matar con un cuchillo Mate 2 con cuchillo, listo, eso lo joven mas Eso para mi como que es muy lofi Mate 3 Yo tambien lo doy con cuchillo, vamos a ver Inhibidor activo Ya nada Ya lo vi Ahí ya, ahí ya Oh, la mate y me mato, como carajo lo hizo Ah, me mato al otro Chiquita sienta con un shorting No 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 se corto primero de delante estamos todos con cuchillo esta partida el otro lo metí de copitazo en la cabeza que es lo peor que te puede pasar entra en la casa el horto aquel oh la puta va a la toda vez con armas estas minas tan buenas también Samuel si no hay una la venganza sirve fría si se van a la que tiene la mira que vence la victoria oh me hacía uno me diro chalón bien bien ¡Gana! ¡Belísimo! ¡Mala concha tu hija! ¡Mira lo que hace uno ahí! ¡Espera que cosa! ¿Tenemos algún problema? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Taa! ¡Rasa, bolos! ¡Lo hablamos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡De cacería! ¡Sin sobrevivientes! ¡Papá! Necesita esa, bolos, en las vidas, esa de paja y... ¡Si te maté en humana! ¡Qué sartén! ¿Sí? ¿Eh? ¡Ah! ¡Fui yo el de la racha! ¡El de la mejor jugada, Samuel! ¡No! Tenés razón! ¡Nah! ¡Desapé de Winner, eh! ¡Eh! ¿Para qué? ¡Para qué, we... ¡Pámm, pá, páeeee! ¡Pam, páam! ...pam, pam, p�pam! nooo ahora si tiene vuelta suma bueno Tiene que estacionar Ah, si esta la ¿Cuál es lo que hará? Ah, ya se Duelo por equipo Ay, ay, ay Ay, ay ¿Sos impostor, Aaron? Yo mate como 15, 17 en base Ah, ah Ya garchan Con el chabrito ¡P Denise! Uy, le arranque la cabeza a uno Uy, arranque la cabeza a otro Uy, hijo de puta Mira vos, acababa de matar uno y fue por mi Guarda que hay Mata la bomba, puñera Jajaja, lo cuba chavi La puta que te parió, encima que se acuache el puñado de mierda Tómatela La puta madre me tiene el hijo el porcuno de la una Hay gente escondida acá, boludo Yo vi que había gente Yo vi que había gente Yo vi que había gente Que más fancha a tomar Oop ¡Booo, boludo! Me pasas de vuelta, ¿loj? Que estas jugando en una un 3090 El video Que de mierda, estas jugando en 300 frap Que más jodida, puta Uy, me arranco Una carnicería, boludo, me hizo cuando me tiró la bomba al patrón. ¿Este paquete qué trae? ¿Qué trae el paquete ese, Samuel? Qué bien, te debe dar una pedora, boludo. Ahí lo trajo acá. Te lo maté, te lo maté. Oh, ya le hemos venido. Para la p*** madre. Te da bomba, la concha que quiero de mierda. Madre p***, te parió. Estilo abatido, repito, abatido. Uy estaba acá atrás boludo El Rambo corre todo chueco Que lindo que se da un malo El Rambo corre todo torcido boludo No puede ni correr con el No puede ni correr con el enemigo No puede ni correr con el enemigo Ahora este le voy a matar con la porunga esa No puede ni correr con el enemigo Tomatela Nos voy a cruzar y nos hace Sentir el piso Pantita No 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 Toma hijo de puta le hice eso Soltá la arma a la mierda Toma Vista Vista Tiro a la cabeza Un buen tiro a la cabeza Vista 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 jifj eeeh también va a tirar llamada en red ataque de artillería acercándose yo te estaba dando una mano de acá estaba covechado acá junto y estabas a tiro ya que me corpabas que mierda tenes arma blu dame la mano no se pero como que busca el ah como va esta muerto no no este tiene un programita para mi tiene algo asi no puede ser que tenga tan buena puntería no cuenta con que juego no puede ser que pegue tanto que hijo de su madre pegue tanto no osea muy buena puntería porque te das cuenta porque te mataba de 3 tiros 3 tiros 4 tiros te mataba no y no tenes mi modo viejo a ver che con que jugaba el division personal ese? si ah computadora si este seguramente tenia un caos samuel ah no pero mira maestro de prestigio nivel 220 prestigio 15 que nivel que nivel sos de pase samuel 71 igual lo vamos denunciar por denunciar por denunciar por entonces entonces vos ya tenes este que es el bichito ese uno verde asi como que esta abrazando algo asi verde que se le cae como ácido un bicho en el 67 en donde samuel ah en el pase en el pase samuel ah no se que a ver un emblema es el dibujito tuyo vos tenes la bandera es un emblema samuel vos tenes tu bandera al lado el dibujo al lado eso es bueno ahi se agarré maraca me puse una florcita no se ni mía duelo con equipos eliminen todas las amenazas uuuh me regale boludo ya tomaron todo lugar la tienen clara ah la tienen re clara boludo ah 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 hay uno con mira como me revienta loco acá acá esta el escondido ah no me ah no me calla de fumar oh 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 me cago me cago me salvaron la vida me salvaron la vida me reencarné en el cuerpo a él que carajo estamos tomando el control no me caerá ah boludo como te tiran tiro francotirador hostil en acción blanco erradicado esta partida no los van a palicear ¿está seguro? yo no estoy paliceado samuel yo estoy muriendo como una laucha es como que están muy expertos percijue percijue Allá hay una arriba. Ahí voy, 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 voy. Ya escuché, arriba está. Ah, la torre también. La rompieron y me rompieron la vida. Mira esta concha. Avión espía hostil en posición. Operador solicitando avión espía. Caminar neutralizada. Me mató. Hay uno arriba de la pared, boludo. Artillería enemiga detectándonos. Ataque de artillería cercano. Hijo de puta, loco. Ataque naval me encaminó. Mira. Ya. No. Pero el orto. Ya nos dejan, mierda. No. Ahora sí que están afilados. Joder, mierda. Eh, está de vuelta el Davison Person. Ese porro de mierda. Ah, gil de mierda. Encontré un subfusil. Ah, bulú. Qué mierda tiene que ver. Ese, David? Ah, bulú. No prendí por. Ese Davison, ese tiene un rampa, bulú. Es igual. Qué mierda. Qué sé. Madre de mierda Cagón Uy, juta lo roba Cagón de mierda, mira Te confunden por ahí los muñecos Vámonos Jamás estuvimos aquí Somos padres También tiene el arma, mira la MP5 Véste loco, vé Véste, loco, vé Vé, vé, vé Vé, vé, vé Vé, vé 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 Es una mentira la puntería El otro era el pecho arriba Sí Hay que denunciarlo Samuel Ya lo cae denunciando de vuelta Que esa mano te escuchó un carajo No, que yo me voy a marcador Y lo acabo denunciando, loco Sí Quince, diez Quince, también Este Tiempo Tiempo de sprintar Y para Dejé, voy a llenar el papi No sé quién No puedo poder dar una serie No, arriba No, arriba No, no sé No, no sé No, no sé, ¿qué fue? No, no me nace Sí, agárrame el celular Tranquila No me va a manejar Tranquila No, arriba Está frío, Chue Está fría la pieza afuera no va a salir afuera no hijo levanta los peluches quiere salir para afuera el vago ese no, manzana esta re confundido no va a salir baja confirmada ya te digo hay un frango tirado pero no me asomado de vuelta el davis on este que hijo de puta como carajo lo denuncian cuando termina la partida no va a lo denuncian apunto de vuelta la cabeza hostil eliminado no va a lo denuncian es el mismo pavo de hoy se pone ahí se agacha y se pone a tira tiro macho de puta macho de puta quien el viene por tu lado toda la cabeza los tiro ahhh este pavo encanta con el cuchillo en el orto solamente el cuchillo quien me mata no va a lo denuncian no va a lo denuncian no va a lo denuncian ahora ahhh boludo ahhh boludo ahhh boludo eso para mi una pena que una cagada boludo no puede ser loco lo cagada balazo lo cagada balazo boludo y viene con el cuchillito así fácil pasa te mató ahhh y aquel cornudo es el ojo es muy chacada ahora voy y le largo una bomba para allá adentro ahi esta toma a la conch uuuy lo cabai matando con la bomba jaja mira voy te estaba arrependido me encontro jaja 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Ahora! ¡Paa! ¡Boludo! ¡Para un gacho! Va re peleado, vale. Vamos ganando pero va re peleado. ¡Ey! ¡Naja! ¡Naja! ¡Tiene un hack! ¡Ese no me cago! No canse pero ni atravesa la pared y me pego pero atraves el marco a la puerta. Toma la concha de tu madre. ¡Toma! Me lo lleve con la bomba. ¡Hijo de puta! ¡Se acabó en tu mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rcx de enemigo detectado! ¡Desplegando inhibidor! ¡Mala concha tu vieja! ¡Toma! ¡Venga! ¡Rcx de enemigo! ¡Venga! ¿Qué? Mira, oh me mato Igual no tiene muchas covachas Ataquen a Parmen, camino Ah Alguien es bien, amigo Me voy a estar detrás de los viernes ¡Llevamos la delantera! ¡No la pierdan! ¡Mira, un bludo atramado! Están todos lados, guau, eso Están atrás ahora, están atrás Le ganao, le ganao Igual le ganao O sea, te digo, si no puede ganar con un hack, boludo ¿Cómo carajo ese coso se ganó? Ah, mirá como... ¡Eh! Ah, mirá boludo, lo mató otra vez el coso Tiene un hack, no me caguen A mí me hizo lo mismo Mirá El... ¿No es que hicimos? ¿Cafe? Sí ¿Lo escuchamos también? Sí, esa es de mentira esa, quizá ¿No? ¿Quién lo está probando? Aparte, en un mapa chico Samuel Samuel, en un mapa chico no puede andar con... Semejante arma Y este, como vimos que tiró ahí Mentira Sí Ahí está, ahí te va a... A marcador Era... Gaff ese Gaff Gamer Sí, ya salí, llamé ¿Eh? No, si te hice... Informe... Sí, pero ya... A mí va más rápido No... No... Tram... Ahí está Aquí puede salir, bro Mire la cosa... Ahí está, marcador Ahí está Ahí lo denuncié A ese y al Davison... Persona, ese... Ahí está, lo cae, denunciando... Ahí está, lo cae, denunciando... Está le salido, Samuel Sí, me cao pagueando Lo que no me deja denunciar lo chabón hará visiones Pues ya lo habré denunciado son todos Ah se le cambia a todos los colores el arma que tenes ¿Qué arma es? ¿A la King? Te da pasa el juego de la temporada anterior ¿Es a la King o qué arma es? No, no, la Faro 83 ¿Qué es la tenés re unida? Era la última arma que te da el pase Igual la tengo, no la tengo la habilidad, la tengo que la habilidad Ah, pensé que estabas usando eso No, no, no Bueno, ahora son todos distintos Oh no, 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 no es la Faro, es la XM4 Oh no, ve Bueno, ahora me fijo Smile Coby, Coby, Coby Coby Punto caliente Apoderense de los objetivos Punto caliente encontrado El enemigo tiene el punto caliente Fijate la foto que tengo del Fede, brome El B El B Si, el B Ve a los dos, el culio Me tienen podrio El más chiquito, el cuchillito Y toda la mierda No, no, mandar si no Ah, no lo veo Punto caliente identificado El enemigo capturó el punto caliente Bah, pará Está el otro atrás boludo No te puedo creer boludo, que sean tan Pelotudos mis compañeros Está el otro atrás y se saca el cuchillo Y lo dejo que me mate para matarlo A cuchillo boludo El enemigo El enemigo Estaba El enemigo Ah, tengo Venga, viene Venga, venga Algunos más me quemaron Como cuatro, ahí atrás tuyo fui yo Tienen el punto G G tiene Vaya 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 Ah, bro. Está en tu lado disperso, salimos. Punto caliente encontrado. Vale, no puedo matar un... Puntos calientes controlados Allá arriba del techo está Se la pegué Justo se asomó y se la pegué en la frente a la bomba Cinco bajas Me lo robó, justo le iba a dar un culatazo Pero... Lo robó le un poquito Perdimos el punto caliente Puntos calientes encontrados El enemigo tiene el punto caliente Cuchillo balistico No 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 Está nuestro Nos estábamos tirando a tiro entre nosotros y luego está atrás Punto caliente asegurado No 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 Cuando se me dio por apuntarlo, era enemigo, sin atacar Punto caliente controlado, punto caliente en disputa Es el espectro alguno de hijo, me tiene Punto caliente identificado, punto caliente controlado, punto caliente controlado, punto caliente controlado Ahora te estoy pegando Punto caliente en disputa, punto caliente perdido Ah, boludo, no tengo que ir a nadie con un tío Ah, rollo de un cara de chota Mala concha, estaba a lo oscuro Me la dio Ese loco hace siempre a mi voz, a para lo mordo ahí, y ahí te dispara Helicóptero de asesor a mi ¿Dónde va? Tengo que hacer la misma estrategia Punto caliente encontrado Cambia la man No sé El enemigo capturó el punto caliente Tengo que hacer lo mismo Máj Punto caliente asegurado Un numero ¿Qué pasa? Un流 touch Tengo que hacer lo mismo punto caliente identificado el enemigo tiene el punto caliente ah dios mira el cagón este de los rodrios ah segundo de mierda ah punto caliente perdido punto caliente asegurado perdimos el punto caliente acercándose al punto decisivo cumple de la misión punto caliente controlado punto caliente identificado punto caliente asegurado punto caliente perdido punto caliente asegurado ah dios perdimos el punto caliente perdimos el punto caliente perdimos el punto caliente por que no siquiera ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Ey! ¡Nuestro! 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 ¡A ver! ¡Probarla con mira! ¡Pero me parece que me estima! No nunca ¡Ah! Pokémon, Edison, Davison, ahí está de vuelta ¿Vos estás leveleando la Lc y esa muero o ya la dejaste leveleado? No, nunca la empecé, quiero terminar con la fara, estoy con la fara siempre La tengo nivel 37, la quiero terminar Ya, pues la dejo ahí Yo porque no la encuentro, va, yo digo, no me gusta, empezala y dejala así Igual no hay muchas combinaciones que llevan la King con la copeta La fara con la pistolita La pulsa, la fara Agarra su fuerza La desiguié Me saco de este cuerpo a cuerpo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, ché, no me... a ver que le puedo, porque loco le ponía... Vendaje de serpiente, tiempo de juntar con la mira O tiempo de juntar con la mira, la estrella Ah, ¿qué es esto? No, 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 no A ver, chequeen, no sé, no puedo encontrar la cosa de la L serie Una clase Culata sin culata Mango Puño de obra de jungla Sarp No se puede elegir copeta en el coso, en el arma principal No Caño 35-3 A ver, vamos a comprar con esta, ve que hace Máscara táctica y carroñero y ninja No se puede elegir eso Fue Me Gracias por ver el video. Máscara táctica, carroñero. Máscara, carroñero. E incha. Máscara. 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 Nivel 31 Tendría que usar la escopeta Así desbloqueo el Mándale fuerte cuando quiera Pá, que metita la garrapa por allí Ahora se va, que voy a poner la escopeta Porque la quiero subir La quiero subir Porque cosas Porque Porque Cadencia de disparo El cáncer de anexactivo Cuerpo Tique Eh Porque quiero desbloquear una cosa Capacidad de emisión Si, dos superstiles Mango Tiempo de sprintar Disparar No se Cuidate esta Ah, esta bien A la pistolita no la voy a seguir más Porque La escopeta Tengo que llegarla al 32 Esta 28 Para que me de Un estrangulador Que hace que te da una banda de cosas Junta Que seguramente Vos ya lo tenés Uno grandote Parece un silenciador Pero no es un silenciador Parece un silenciador Todo macizo, fiorro Te da velocidad Te da velocidad de bala Menos dispersión Y apunta de caer Y otra cosa Si, es la agencia Si, es Voy a ponerle el SD A ver a que la La prepare La chetaste? Si Esa pega Esa pega, blu Porque me han agarrado varias veces Y me han dado Pero una paliza Si, es una de los fusiles Que más Si no entendi mal Más velocidad De bala tiene De salida Aparte pega de lejos También No, osea Lejos, media estancia Llega a media estancia Y corta Si, media estancia Y corta Bueno Duelo por equipos Duelo por equipos Spetsnaz Tiene luz verde Period Pah! Ya empezaron los franco tiradores Pero Estamos tomando el control Mala Recuerda tomar Pah! Ya me entraron a matar Todo Ah! Casi nos matan Ah! Se va mal Pero que cómoda Que es la vida cuadrada Grandota esta, blu Mate 40 veces al mismo Y vuelve a hacer lo mismo, blu Pah! Que tiro le dio a ese chabón Ella se está Es que se quedó Y la ¿Aguien? El Se quedó Ah! Pasa! Es una ametralladora, no te puede gastar con la ametralladora cuando hay... No, ese listado está usando algo, no puede ser. No, le di con las copetas, boludo, pero le volé la cabeza. No, 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 no. No... No, 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 no. ¡Eh! De vuelta, lo mismo. No te p***, ahí. Desplegado, inhibidor. Pero pega a un tiro, hijo de puta, si jodés. Si, sacala. No, no se, el de loco no puede ser, puede ser así, boludo. Mato uno, me mata el otro, no, brutal, bravísimo. Hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Le estoy pegando cara, boludo, le veo la cara con la mira, boludo. Y le estoy dando todos los tiros en la cara, si. Hijo de remil puta y la recuadra. Guarda. No... AAAAAAAAAAAA Mira, la vea se había dado la vuelta... Porrra de mi... ¡Uy! Andan como laucha, boludo Ah, no, no me cago, hermano. Salud. Mala reconche a tu hija. No, 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 no. Este lo vi, este lo vi. Mala reconche a tu madre. Están acá adentro de la casa. Ya, maca. Aviones de espionaje enemigos. Están acá, están acá. Múltiples aviones de espionaje enemigos. ¡Qué perlita! Están acá. Mala reconche a tu madre. Oh, lo mataste. Lo mataste a ganar. Todo pareja igual. Eh, lo mataste a otra vez. Mira, hola, hola. Mira, hola, rachate, dorra que tuvo. Pedorísimo. Se le meten los tres. Yusk. other. Pues, también, como ves. Existe. Se le meten los tres. Se le meten los tres de. Semplicación. Oh, yeah. Re incómoda, boludo, la grandota cuadra esa. Yo la... ...le pensé porque la vi en tu arma, viste, para probarla. Y... ...me gustó, boludo. ...mum... Dominio. Tomando Charlie. Capturen el objetivo. El enemigo tomó alfa. ¿Quién me mató? De acuerdo. Es una mentira boludo, atraves la pared boludo, te pego. Le pego todos los tiros a la cabeza. Tomando C. Tomando A. Ok, ya os la veo. ¿Nos están dominando? Sean positivos. A controlado. Ah, se me va a atrabar el culiado este, uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 ¿Qué te pasó, Samuelito? Te cagó pateando. Maraca me vas a poner la paga para tomar unos mates. Me llegó a tomar los mates. Te cagabas pateando. Yo te vi que te quedaste parado. Sí, pero cuando vos vives me pateó... Claro. Salí, pero cuando vine, ya me habías pateado. No aguanto nada. traje antiembresía y ya ni pensé que la niña también rastreador ahí está me mandé una partidaza bueno ahí vengo dame fruta cuando quieras amor y 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 un poco más claro para apuntar cuando apuntas de lejos con la otra se te complica un poquito con la de hierro la original de la la de recién la de recién estaba re parejita estaba para matar muchos en la de recién la que y y y y y si yo me habré matado 28 y 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